Hola amigo de Kinder, soy Miss Rosa María y en esta ocasión te traigo el estudio de palabra con la letra N. Entonces vamos a unir la letra N que suena N, N con las diferentes vocales. Na, ne, ni, no, nu. Na, naranja. Ne, nena. Ni, nieve. No, noche. Y no, nudo. ¿Quieres repetir después de mí? Ok. Naranja, nena, nieve, noche y nudo. Recuerda que estamos estudiando palabras con las sílabas na, ne, ni, no, nu. Amigo de Kinder, durante toda la semana vamos a aprender palabras nuevas que se escriben con las sílabas na, ne, ni, no, nu. Y por tal motivo te invito a que sigas aprendiendo nuevas palabras con estas sílabas. Adiós.